El resumen de la semana en 45 segundos. La Cali me ha sorprendido a media España y lo ha dejado todo fino mandarino. El que escribe en los coches lo de lava lo guarro no debe estar dando abasto. Y cuando llueva y se convierta todo en barro, Manolo García va a poder hacer un montón de pájaros. Los españoles Carlos Alcárez, Rafa Nadal y Paula Badosa siguen adelante en el torneo de Indian Wells, que sí que es de tenis, lo que pasa es que todos escuchamos Indian Wells y nos suena a circuitos de Fórmula 1, ¿a que sí? Parece que en una próxima actualización de WhatsApp va a prohibir reenviar un mensaje a más de un grupo. Que oye, no está mal porque es que hay algunos que se ponen muy cansinos y lo mandan a 15. Como si estuvieran haciendo campaña electoral. Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley para eliminar el cambio de hora y mantener siempre el horario de verano. A ver si eso llega aquí y nos quitamos el quebradero de cabeza de saber si se adelanta o se atrasa, que es que no nos aclaramos nunca. Con quien tampoco vas a querer cambiar es con Lowi, porque ahora te llevas 25 GB gratis por cada año que lleves con nosotros. Lowi, así de simple. 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 Lowi, así de simple.